Ha sido el protagonista indiscutible del mundo del corazón este verano, o por lo menos dentro de Telecinco. Ortega Cano se ha convertido en el centro de todas las miradas a raíz de la rajada de Ana María Aldona en Viva la Vida, donde se acaba a relucir los trapos sucios de su matrimonio un día tras otro. Pues bien, después de haber llegado incluso a temerse por su salud, debido a la presión mediática constante en los últimos meses, Ortega Cano propina un golpe definitivo a Telecinco y a Sálvame, pues a pesar de haber estado días y día también delante de su casa para conseguir declaraciones sobre su matrimonio, Ortega Cano va a aparecer en televisión, pero ni más ni menos que en la competencia, en Antena 3. El maestro ficha por A3 Media como comentarista de un evento taurino y cierra la boca así a la cadena de Paolo Basile, por lo que Antena 3, además de haberle quitado el liderazgo en audiencias a Telecinco, ahora le roba el personaje que más veces ha salido en esta cadena en las últimas semanas. Y es que no tiene ningún problema en aparecer en televisión, lo que no quiere es lavar los trapos sucios de su matrimonio públicamente, por lo que podremos verle como comentarista de los encierros de San Sebastián de los Reyes, que retoman su actividad tras dos años de parón.